Nostalgia, son tres décadas de destierro y desunión De engaños de duro exilio, de extranjeros domicilio Que penadas son que cantan, tierrante generación Muy buenas tardes estimados televidentes y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia Hoy tenemos la satisfacción de compartir este espacio con uno de los luchadores cubanos dentro de Cuba Más prominentes que hay en este momento Me refiero a Antonio Rodiles, director de Estado de SAT Rodiles, director de Estado de SAT Bienvenido Rodiles, es un placer que estés aquí Y para ser cubano eres un hombre que te expresa con una parcimonia fantástica Tus análisis, los compartas, no los compartas, siempre llevan a reflexionar Y por eso mi primera pregunta es ¿Qué perspectiva tienes tú en este momento como oposición enfrentado a los cambios? Porque quiera el castrismo, no los quiera, se están generando dentro de Cuba El castrismo ha perdido mística Vamos a llamarle mística revolucionaria Mística religiosa Porque en definitiva estos procesos así tienen algo de religiosidad Como decía la filósofa Simone Wales El marxismo es una religión inferior ¿Cómo tú ves esa perspectiva en este momento? Bueno, primero que todo Albertini, gracias por invitarme a tu programa Para mí es un placer compartir contigo Y yo te voy a responder la pregunta Quizás te sorprenda Yo diría que el castrismo pasó de la mística De guerrilleros De esos individuos en los 60, los 50 Y hasta religiosidad De esa religiosidad A una mística, yo la llamaría reguetonera ¿Y por qué te digo eso? Si tú ves ahora mismo La proyección de los supuestos líderes de la revolución cubana De la seguridad del Estado, de los agentes del Ministerio y del Interior Muchos de ellos a mí me gusta catalogarlo como reguetoneros tardidos O sea, son individuos quienes reprimen Son individuos a veces con los dientes de oro, tatuajes Una proyección que realmente dista mucho de lo que ellos querían mostrar De lo que sería el supuesto hombre nuevo Y en cierta medida ellos tuvieron esa mística por los años 60 Sí, la tuvieron, sin duda la tuvieron Hubo muchos de aquellos represores que cometieron grandes asesinatos Sin embargo estaban convencidos que estaban labrando un futuro Estos individuos ahora en Cuba no se proyectan así En Cuba existe todo un oportunismo Que tiene que ver con la sobrevivencia Y simplemente van detrás de tener algunas prerrogativas distintas A las que tiene el pueblo Algunos beneficios Quizás tener una motocicleta, un teléfono celular, una casa en la playa Y eso evidentemente se muestra en la proyección de ellos ¿Y eso no los hace débiles frente a ustedes? Totalmente, totalmente Por ejemplo cuando tú has estado prisionero Que te han sometido a días de interrogatorio, de maltrato Cuando te enfrentas con un represor de estos ¿Qué tú ves en él? ¿Cómo reaccionas frente a ti? Yo veo puro oportunismo como te decía No son personas que estén para nada convencidas ¿Pero están conscientes de que están haciendo mal? Sí están conscientes Sí están conscientes pero han asumido que eso es una forma de vida Y eso es muy perceptible cuando uno conversa con estos individuos Cuando en la confrontación con ellos es muy perceptible De que ellos están haciendo las cosas por pura conveniencia y oportunismo Y eso, como tú bien decías, le da una debilidad al régimen Porque en los momentos en que el país y la situación interna Se está haciendo cada vez más crítica Donde el cubano ya ha ido rompiendo esa tremenda barrera del miedo que tuvo durante décadas Que no se atrevía a decir nada Que en la casa estaba aquella frase que decían las paredes tienen oídos Todas estas cosas En este momento es evidente que el pueblo está rompiendo todo esto Y en los espacios públicos, en un autobús, en un automóvil, en un taxi colectivo En cualquier espacio público uno se encuentra personas quejándose abiertamente De la realidad que se está viviendo y el desastre que existe en nuestro país Antonio Rodiles Hay un documento que se proclamó en el exilio el 20 de mayo Sin embargo se hizo público el pasado día 30 en la casa del preso Que estaba presente tú, estaba Nancy Pérez Crespo, otros dirigentes más Desobediencia y rebeldía Ustedes plantean una serie de puntos ¿Cómo piensan ustedes instrumentar estos puntos dentro de Cuba? ¿Y cuáles son los puntos más importantes que hay en este documento? Mira, el enfoque del documento, Albertini, es primero el desconocimiento del régimen A mí me parece que 60 años después No estamos hablando ni 10, ni 15, ni 20 años Estamos hablando de 60 años Que es un periodo extremadamente largo donde han pasado muchísimas cosas en este planeta Donde lo que es la democracia ha evolucionado con el ritmo que se esperaba Sin embargo Cuba está estancada en el tiempo Hay un estanco donde todos los aspectos económicos, políticos, sociales Incluso han retrocedido Es por eso que nos parece que el punto principal El punto de inicio es el desconocimiento del régimen Y a partir del desconocimiento del régimen Plantear la caída de esa tiranía como el punto inicial para transitar a una democracia Me parece que es un error seguir hablando de que posiblemente el régimen Implementa algunas reformas o que pueden ocurrir transformaciones Y a partir de esas supuestas transformaciones Entrar en un proceso de democratización O sea que tú no estás de acuerdo con eso que en algún momento dado llamaron oposición leal No, para nada Yo creo que eso no existe al final Yo creo que eso son creaciones del propio régimen O que el régimen en algunos casos Por cierto, surgió del sector católico esa Sí, sí, sí Esa definición Esa definición Oposición leal Sí, es completamente contradictoria O sea, si es oposición ¿Leal a qué? ¿Es leal a la democracia? ¿Es leal al pueblo? ¿O es leal al régimen? O sea, ese término leal no se... Solamente me recuerda al señor este Eusebio Leal Que es muy leal Que es muy leal Demasiado leal al régimen Yo siempre lo llamo el narrador de la corte Me gusta nombrarlo yo Pero te decía A mí me parece que el momento que estamos viviendo Merita de que hay una posición vertical Una posición frontal Y creo que los demócratas cubanos Tenemos que asumir el lenguaje en su medida Decir las cosas por su nombre sin miedo Completamente de frente Porque en los últimos tiempos Quizás eso que se llama ser políticamente correcto Nos limita en poder manifestar realmente lo que sentimos Me parece que esta dictadura Que es una dictadura atroz Es una dictadura que tiene un récord realmente muy lamentable Para nuestro país en todos los sentidos Debe ser rechazada Deslegitimada Y a partir de eso Empezar a pensar que vamos a hacer Por eso es el punto número uno de este documento Tú me haces pensar en algo Y en estos 60 años El daño antropológico y transcultural Que le han hecho a Cuba a ellos Nunca sucedió Nuestras guerras de independencia Iniciadas en el 1868 Culminadas En el 1898 Porque vamos a Contabilizar tanto la guerra grande Como la chiquita Como la que Martí llamó justa y necesaria No le causó a la población cubana Este enorme daño Porque el español Que cometió atrocidades También Tenía nuestra misma cultura Nuestra misma religión Y los mismos valores Tanto patrios Como familiares Pero esta gente Lo alteraron todo Es que Albertini Estos individuos No tienen valores El único El único objetivo de ellos Es el poder Por el poder Y ni siquiera Parte del poder A mi me gusta siempre decir Que ellos quieren Todo el poder Y eso es lo que Les crea Una especie De lógica En la que pueden Arrasar con todo Para lograr su objetivo Y de ahí Que te comentaba Me parece que el punto número uno Tiene que ser Ese desconocimiento Y el desconocimiento De cualquier tipo de maniobra Porque todo esto De que Supuesto hicieron Un proceso De elecciones Que todos sabemos Que es una farsa total De que ahora Aparentemente Hay otro individuo Que no tiene el apellido Castro Que es el presidente Cuando todos sabemos Que es un juez Y Osvaldo Dorticoz También tuvo Osvaldo Dorticoz Bueno, Rutia primero Y después Osvaldo Dorticoz Y sabemos Incluso Dorticoz Como terminó Suicidándose Entonces Esta persona Díaz Canel Suicidándose con la pistola Que le puso Ramiro Valdés Quien sabe Quien se la puso Pero evidentemente Algo ocurrió Y este individuo Ya estaba Desde hacía un tiempo Echado a un lado Y después que lo habían usado En los momentos Que ellos necesitaron Pero en el caso De Díaz Canel Que poder tiene Díaz Canel Díaz Canel No tiene ningún poder En Cuba El poder lo tiene Una élite militar Después yo diría Que vendría El partido comunista Y después Todas estas Supuestas instituciones civiles Que sabemos Que sencillamente Son poleas De transmisión Del poder De esa élite militar Entonces Ese es el punto Número uno De este documento ¿Cómo desconocer Ese poder Dentro de Cuba? Yo creo que El primer punto Es Uno A nivel de ciudadanos ¿Cómo desconocer Uno De las palabras Que marca el documento El título del documento Que es Desobediencia Y rebeldía Yo creo que La desobediencia Es ese primer paso Para desconocer Ese poder El régimen Tiene toda una Cadena De Cadenas Para mantener El control Y la represión Los Llamados CDR Las llamadas Organizaciones De masa Las brigadas De respuesta Rápida O sea Todas estas Organizaciones Que ellos tienen Que simplemente Son brazos Represivos Y a mí me parece Que el primer paso Que puede hacer Cualquier ciudadano Para desobedecer A este régimen Y a la vez Eso implica Desconocerlo Es no participar De esos mecanismos Que tiene el régimen El régimen Hoy en Cuba Se mantiene Mediante La represión Y el control En Cuba Ya no hay Ideología Ya no hay Como decíamos Al principio Del programa Ningún tipo De mística Revolucionaria Ni nada Que se le parezca Que por cierto No era propia No claro Todo esto Son copias Que ellos van Trayendo De otros modelos Que se han implantado Y que les ha funcionado Pero En el caso Actual Las personas Que están Dentro del propio sistema Se mantienen Simplemente Por oportunismo Y me parece Que ese mensaje Le tiene que llegar Al ciudadano cubano Deje de Participar En todos estos Mecanismos De control Y represión Y pase Al lado De los ciudadanos Que desobedecen Un régimen Que es legítimo Y un régimen Que es responsable De la miseria Que se está viviendo Yo creo que Ese es un mensaje Muy claro Que tenemos que comunicar Desde la oposición Y discúlpame Siempre cuando digo Oposición Me refiero lo mismo Al exilio Que a la oposición Interna Si porque Eso es algo Que le ha dolido Al castrismo Siempre Y es que El exilio Tanto como La oposición Interna Siempre Han Encontrado Las maneras De acoplarse Y de Trabajar En conjunto A pesar De toda Y valga La palabra Cizaña Que el régimen Castrista Siempre está Sembrando Entre uno Y otro Pero yo te digo Cómo llevar este mensaje A la población Cubana Cuando todos los medios De difusión Están en manos Del régimen Esa es una pregunta Fundamental En todo esto Ayer Hace unos días Hablábamos Sobre Las posibilidades Que hay Por parte de la oposición De llegar Al pueblo cubano Realmente son muy limitadas Y en ese sentido Si necesitamos la ayuda Y por eso Lo hemos estado Ratificando En muchos foros Y en cualquier entrevista Si se necesita la ayuda De gobiernos amigos Como en este caso El gobierno De los Estados Unidos Cuando empezó Radio Martí En los años 80 El papel que jugó Fue fundamental En un momento Donde estaba Colapsando Todo el bloque comunista Y donde El bloqueo De información Del régimen Hacia el interior De la isla Era total Radio Martí Rompió Esa barrera Y empezó A transmitir Las informaciones Que ocurrían Dentro de la isla Había un feedback Entre el exterior Y Cuba Me parece que ahora Analizando El nuevo escenario Que tenemos Con respecto A las tecnologías La plataforma Que llama Gritos Para usarse Es internet Y me parece Que el gobierno De los Estados Unidos Pudiera Dar una invaluable Ayuda Al pueblo cubano Si puede Ayudar A que Aumente Esa conectividad Y Albertini Quiero enfatizar Algo Yo en lo particular No creo Que esa conectividad Debe darse A través De esa supuesta Empresa Que existe En Cuba Que se llama Etexa Yo creo Que esa conectividad Debe darse Con el mismo concepto Que se dio Radio Martí O sea A pesar del régimen Se dio Radio Martí Y después TV Martí Que no ha podido Tener O sea No se puede ver Pero Ahora está llegando Por otras vías Pero a pesar Del régimen Que exista Esa señal De Y Antonio Yo te Señalaría Que a pesar De las tecnologías De la internet La radio Es muy importante La radio Sigue jugando Un factor La minoría Del pueblo de Cuba Es la que tiene Acceso Al internet A los teléfonos Celulares Es una minoría Pero la radio En Cuba Es de punta Acta La radio Se escucha mucho Sobre todo En el campo En Cuba entera Es una cultura Cuba tiene una Cultura radial Inmensa Y yo he notado Que últimamente Lo que es Las transmisiones De radio Martí No tienen La fortaleza Que tenían Yo creo Yo creo Que ese Que eso es Eso sería A pesar De lo que tú dices La radio Debían reactivarla Potenciarla A niveles Superiores Todas las vías De comunicación Que existan Albertini Deben ser reforzadas Porque El régimen Uno de los De los principales Objetivos Que tiene Siempre Es aislar Al cubano Que el cubano No tenga La información Necesaria Entonces Creo que Es vital Que esa información Fluya Y es vital Y por eso Me refería A internet Tenemos que internet Si da También la posibilidad De interacción Ok Pero la radio También es un elemento Más Y es lo que tú dices Para los campos De Cuba Para el interior De Cuba La radio Es la que se escucha La capital Algunos lugares Específicos Es la que tiene La internet El teléfono Inteligente Pero no es La gran población No pero Pero en ese sentido Te digo Pueden Van parejos Van paralelos Los caminos En la capital Mucha juventud Tiene teléfonos Inteligentes Y eso Y eso facilita No solamente Recibir la información Sino también Generar la información E interactuar Yo creo que Es un nuevo elemento Que hay que tomar Muy en cuenta Yo te preguntaría algo La historia No se detiene A pesar de Castro De los Castro A pesar De quien sea La historia No se detiene Tú como observador Analista Que eres De estas situaciones Ve fisuras En el aparato Tanto burocrático Como militar Del régimen A niveles Intermedios E inferiores Mira Los Los cambios Que han ocurrido En Cuba O los pequeños pasos Que se han dado En Cuba Son a pesar Del régimen Y ese A pesar Tiene que ver Con que Tanto el empuje De la población Del cubano Como las Las personas Que están Constituyendo Esas estructuras De esas instituciones Que tiene el régimen Se van dando cuenta Ya perciben Y sienten Que aquello No va Hacia ningún lugar O sea Yo creo que eso Es fundamental Y es parte De este mensaje Que te decía Que tenemos que dar Y por eso Me parece que hay que Trabajar tanto En el tema Este que hablábamos Anteriormente De la información De la desobediencia Yo creo que eso Es fundamental También mandar Ese mensaje Y sobre todo Algo como las teorías Gandianas Si yo creo Yo creo que Tienen características Distintas También No todos los países Tienen las mismas Características Pero en este momento Uno de los puntos Que hay que Trabajar Primero Es ese mensaje Segundo Que la comunidad Internacional Ejerza presión Sobre el régimen Porque hay que Tomar en cuenta Que estos regímenes No tienen Moralidad ninguna Para ellos Como hablábamos El único objetivo Es mantener el poder Y ellos solamente Han manifestado Algún tipo de respuesta Cuando la presión Realmente La sienten En ese sentido Uno de los puntos Del documento También es que Se enfaticen Las presiones Económicas Políticas Y judiciales No solamente A nivel de sistema No solamente A nivel de régimen Global Sino con nombre Y apellidos Como mismo está ocurriendo En el caso de Venezuela En Nicaragua También Yo creo que Existen más que pruebas Para procesar A Raúl Castro Para procesar A Ramiro Valdés Para procesar A algunos de estos personajes A sus herederos También Porque ellos están Siendo parte De todo el proceso Ese de corrupción Para mantenerse En el poder Esas fortunas Malavidas Que han salido Del trabajo Del pueblo cubano No, y no solamente Del trabajo También han participado En drogas Han participado En tráfico de armas Recordemos todo El más reciente Suceso que ocurrió Con el barco Aquel coreano Hace unos días El expresidente Martinelli Denunciaba Las amenazas Que sufrió Por parte De Raúl Castro Para tratar De contener Aquel incidente Entonces Otro de los puntos Del documento Es eso Las sanciones Que tienen que existir Sobre estos individuos Y otro elemento En el que creo Que tenemos que ser También muy enfático De este texto Es la forma De lucha O la estrategia De lucha Muy similar A lo que ha ocurrido En Venezuela Donde Después de un largo Proceso Donde alguna parte De la oposición Creyó que podía Mediante herramientas Democráticas Sacudirse Y tirar Ese tipo Ese sistema Esa dictadura Que se ha creado En Venezuela Del castrochavismo Después se han dado cuenta Que no funciona Sin embargo Eso le permitió A ellos ganar tiempo Maniobrar políticamente Y todavía Lo intentan hacer Me parece Que en el caso Cubano No debemos Ya a estas alturas Seguir cayendo En esos errores Es evidente Que las herramientas Democráticas Como el voto No funcionan Cuando los regímenes Tienen el nivel De control Y tienen este tipo De ética Del poder Por el poder No funcionan Y en ese sentido Por eso El título Del documento De desobediencia Y rebeldía Como único Se tiran Estos regímenes Es una presión Interna Feroz El régimen Al borde Del abismo Y una presión externa Entonces ahí Si van A tener que Ceder el poder Y como le decía El muchacho aquel A Ortega Cara a cara En una locución Que a mi me pareció genial Estamos aquí Nada más Para hablar De como usted Se va a ir Yo creo que esa es La lógica Que este joven Sintetizó Tremendamente Yo creo que esa es La lógica Con la que hay que Tratar estos regímenes Pero este mensaje Ustedes también Se lo están haciendo Llegar de cierta manera Y insisto en esto A los cuadros Intermedios De la burocracia Y de las fuerzas armadas Por supuesto Por eso Por eso mencionamos Y digo fuerzas armadas Separándola De los órganos Represivos Por eso mencionamos La importancia De los medios de comunicación Porque También hemos estado Desde hace un tiempo En una campaña Que titulamos Más castrismo Para qué Y más castrismo Para qué Tiene que ver Con que el apellido Este Tiene Ya Nuclea Todo Todo Lo que significa Este sistema totalitario En Cuba Evidentemente Hay personas Que están En esas instituciones Pero no han estado Implicados En actos De violaciones De derechos humanos Digamos Visibles Son parte De esa estructura Pero que Tienen que En un momento determinado Desobedecer Y desmarcarse Del régimen Y eso Se ha visto A lo largo de la historia Hay momentos donde Ese policía No reprime Como se supone Que debe hacerlo Ese individuo Que tiene que Hostigar a la persona No lo hace De la forma Que se la había ordenado Ya está pensando en él Y en su futuro Exactamente Entonces yo creo Que eso Por supuesto Es un mensaje Que hay que enviar Y todas las personas Que están implicadas Dentro del régimen Tienen que tener muy claro Que si siguen ahí Van a seguir Del lado perdedor Pero ese Ese mensaje Albertini Tiene que ser Un mensaje Mandado con decisión Mandado con fuerza Mandado con garra Para que los represores Sientan Que se van a quedar solos Y que van a tener que pagar Por esos actos No creo que se puede luchar Frente a un régimen De este tipo Hablando Murmurando Queriendo ser Políticamente correcto No lanzar Toda Esa 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 Rabia Por llamarlo De alguna forma Incluso falseando la historia Exactamente O sea Creo que aquí Hay que ser determinado Y la historia misma Reciente Los otros días Hablábamos con unos Venezolanos Que yo en lo particular Admiro mucho La actitud que ha tenido El presidente Uribe Porque ha sido una voz Con una determinación total Para enfrentarse A la FARC Y a ese Y a esa Izquierda rancia Que existe En este caso En Colombia Y me parece que Esa es la actitud Que hay que tener Ahora que te pregunto Algo Antonio Rodili ¿Cómo es un día A día De tu vida Dentro de Cuba? Es Es difícil Y es difícil Principalmente Porque Cuba El escenario cubano Está envuelto En la estupidez O sea es un país Que hacen la vida Imposible Si intentan Lo hacen Pero llega un momento Que a uno se le va Acabando la paciencia Porque Claro que tenemos Que participar En la lucha Cívica No violenta Y hasta ahora Lo hacemos así Pero créeme Que la paciencia Se acaba con personas Que son tan Tan idiotas O sea no es fácil Lidiar con la idiotez Tú estás convertido En uno de los líderes Más prominentes De la oposición cubana Reconocido dentro de Cuba Y fuera de Cuba Eso conlleva Un enorme peligro Y hay otra pregunta Que me veo obligado A hacerte Temes por tu vida Tu vida física Hay amenazas Contra tu vida Yo creo Mira Hacer oposición En este tipo De regímenes Llega un momento Que se parece Un poco A esto De los deportes Extremos Tú sabes Que estos deportistas Que escalan En montañas Y todo Llega un momento Que se acostumbran A un nivel Como de adrenalina Están muy inteligentes Y entonces Llega un momento Que uno se empieza A acostumbrar A ese nivel De adrenalina Y solamente Tiene momentos De descanso Por ejemplo Cuando estamos Aquí en Miami Pero es un riesgo Es un riesgo Pero te digo Que te acostumbras Un accidente Lamentablemente Te acostumbras Una hospitalización Te puede costar La vida Si lo es Y no solamente De nosotros Sino de nuestras familias Hace unos meses Atrás Mi madre Cayó enferma Y yo no la pude Simplemente por eso Porque sé que si la llevo Una persona mayor Casi 80 años Me van a inventar Que se enfermó De esto Que apareció aquello Y cuando viene a ver Mi madre No sale con vida Al hospital Me hace pensar De la manera Que Laura Poyan murió No Completamente Completamente En el momento Que un opositor Y no solamente Los que tienen Más visibilidad Y más liderazgo En los últimos tiempos Muchísimos activistas Han muerto En los hospitales Cubanos Y han muerto Porque entran Por una razón Y a los dos Tres días Supuestamente Aquello se complica La impunidad total Y completa Y la complicidad De la autoridad Médica Y lo otro Que ocurre Albertini No hay ninguna Entidad Que tenga Independencia Y entonces Quienes 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 lo van A atender Quienes después Van a hacer Una autopsia O sea Todos Son lo mismo Y están Completamente Controlados Por la seguridad Y del estado Regresas a Cuba Pronto Si Se impone Una pregunta Antonio ¿Eres optimista Con el futuro De Cuba? Yo soy muy optimista Yo soy muy optimista Porque El régimen Está cansado El régimen Está agotado Quienes están ahí No tienen Ninguna Ningún Ímpetu Y Y del lado Acá Si hay unos deseos De libertad Habrá Herencia Neocastrista Ellos lo están Intentando Y lo están Intentando fuerte Y te pregunto ¿Tú crees que Históricamente La habrá? No, yo creo que no Yo creo que nosotros Los vamos a derrotar Yo creo que ellos Se saben también Que penden De un hilo Y es que Por eso están Actuando La forma que están Actuando Tan represivo Y tan controlador En los últimos tiempos O sea que Tú piensas Que van a desaparecer Completamente Y que Una María La Castro Por ejemplo No tendrá vida Política En el futuro Ellos quieren eso Pero nosotros Tenemos que Leer la historia Leer lo que ha pasado En los Ex países Comunistas De la Europa del Este Y en esos países Donde quedaron Estas élites Quedaron Vivas Y bajo Y teniendo cierto control No hubo un tránsito A la democracia Mi querido Antonio Rodiles Se nos acaba El tiempo Es necesario Otros programas más Esperamos Volvernos A ver pronto Bueno muchas gracias Gracias por haber Comparecido hoy Aquí Muchas gracias Y ustedes queridos televidentes Sin más Hasta la próxima vez Son tres décadas De destierro Y de suión De engaños De duro exilio De extranjeros Domicilio Que penadas son Que canta Guerrante generación De una Unión Sol